La Secretaría de Finanzas y Planeación te recuerda. Mantengamos una sana distancia contra la COVID-19. Pongo una sana distancia para cuidarme y para cuidarte. De dos a tres brazos de espacio entre persona y persona. Es la medida de una sana distancia que debemos aplicar ya. Si tengo que esperar en una fila, mantengo una sana distancia. Procuro conversar teniendo una sana distancia con la otra persona. En mi lugar de trabajo conservo una distancia de entre dos y tres brazos con el resto de mis compañeros. Evito subirme al elevador con muchas personas. Cuando voy de compras, mantengo una sana distancia al pedir, recibir y pagar la mercancía. Secretaría de Finanzas y Planeación.